Para todo el equipo que ganó en esa tarde gloriosa Para el Loco Bielsa y para todos los hinchas de Neuben En la Argentina y en el mundo Por una cabeza Por una cabeza de Cristian Domisi El día del padre voy a festejar Te voy a contar lo que yo viví Esa tarde hermano en medio de la popular Por una cabeza toda la alegría Cuando el viejo bausa por cagón se fue Y con los pendejos, puro huevo y sentimiento Otra vez en el parque volviste a perder Por una cabeza Todas las locuras El parque de fiesta Y en arrocito toda la amargura Todo o varios de Neus arriba Central custodiando el área Ahí está Morano en la mitad del arco Llega al centro, paseo de la que no se quedó Cabecera, se hace gol 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 Dovici Gol Dovici Gol 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 a Bajara Neubel Un cabezazo espectacular de Dovici Se alemó como se tomó un resorte en sus piernas Le cruzó la pelota ¡Gol a Bajara Neubel! ¡Gol a Bajara Neubel! ¡Gol a Bajara Neubel! Gracias.